¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado, oh Jesús crucificado? ¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado? Con ustedes, Fray Nelson Medina. Esta es nuestra lección número 8, y con ella estamos terminando el primer capítulo de la primera parte de nuestro curso. Es un buen momento para recordar algunos elementos de la estructura general de este curso de Teología para Todos. Como sabemos, el curso tiene 15 partes. Cada una de esas partes tiene 5 capítulos. Estamos pues dentro de la primera parte, y estamos terminando el primero de los 5 capítulos de esta parte. Y el tema general de este capítulo ha sido la introducción o el ciclo introductorio. Cada uno de los temas que hemos venido tratando tiene que ver precisamente con algún elemento de relación de la actividad teológica con la vida de los cristianos, con la vida de los cristianos, con la vida de la iglesia y con la vida de la sociedad. Por eso hemos hablado de quiénes son los teólogos, hemos hablado de alguna relación con la ciencia y también la diferencia con la filosofía. Hemos buscado puentes entre la teología y la vida de oración, y también entre la teología y la obra de los misioneros. En esta lección número 8, que termina este ciclo introductorio, es decir, este capítulo primero, queremos dirigir nuestra mirada hacia una referencia, un modelo de teólogo y de teología. Gracias a Dios, son muchos los teólogos y muchas las teólogas a las que podemos mirar y en quienes podemos descubrir un camino de sabiduría, un camino de asimilación de la fe y transmisión de la fe. Pero, como la fe no es únicamente un contenido intelectual, las personas que nos interesan como referencia son aquellas que recibieron la fe no solamente en su cabeza, sino que la hicieron vida. Aquellas personas que verdaderamente tomaron el mensaje de Jesús, el mensaje de la salvación, como algo que transformaba, algo que convertía su existencia. La vida cristiana entera es un camino de conversión, porque somos llamados a convertirnos, como dice el apóstol Pablo, somos llamados a reproducir en nosotros la imagen de Jesucristo. Y esto significa, desde luego, que somos llamados a recibir la fe en todo lo que nosotros somos. Nuestros afectos, amistades, diversiones, nuestra manera de gastar el dinero, nuestra manera de pensar, el arte que cultivamos, las aficiones que tenemos. Por eso, cuando buscamos una referencia de lo que es un teólogo, no estamos pensando solamente en una persona con muchísimos estudios, con muchos libros en la cabeza, o con una montaña de escritos. Estamos buscando a una persona que haya vivido lo que enseña, y también a una persona que haya enseñado desde la experiencia de vida de la Iglesia. Son muchos, repito, muchos y muchas en quienes podríamos poner nuestros ojos. Entre las mujeres, últimamente los papas han recordado esa obra de enseñanza, de guía, que con tanta eficiencia y persuasión han logrado algunas. podríamos recordar a Santa Teresa del Niño Jesús, a Santa Teresa de Jesús, a Santa Catalina de Siena, o podríamos recordar a mujeres como Edith Stein, o Brígida de Suecia, o tantas otras. Entre los hombres, recordamos especialmente a los que son llamados padres de la Iglesia, de los que ya hablamos alguna vez. son aquellos que por la profundidad y extensión de su doctrina, pero sobre todo por la calidad de vida que tuvieron, son un modelo realmente para todos nosotros. Pues bien, y... y... ¿qué podríamos decir si tuviéramos que quedarnos como con una referencia? Si revisamos, por lo menos tomemos este criterio, si revisamos entre los escritos de los papas, encontramos que ninguna persona, ningún teólogo o teóloga, ha sido tan universalmente recomendado por los sumos pontífices, ninguno tanto como Santo Tomás de Aquino. Por algo, a él se le llama el doctor común. Una manera de expresar que es como el profesor, que es como el modelo, podríamos decir para todos nosotros. Porque la palabra doctor, en su origen, en latín, lo que quiere decir es eso, el que enseña. Doctor viene de dochere, verbo que significa precisamente enseñar. Así que Santo Tomás es una referencia para todos nosotros. No significa que las palabras de Santo Tomás sean las únicas ni que sean las últimas. No, más que quedarnos para siempre con unas palabras, aunque hay demasiadas palabras llenas de verdad, de belleza y de unción en Santo Tomás, más que quedarnos con palabras o con frases, quedémonos, podríamos decir, con ese estilo de vida teologal que llevó Santo Tomás de Aquino y que es una referencia para todos nosotros. En verdad, quien quiera dedicarse al estudio de la teología, siempre tendrá mucho que aprender de Tomás de Aquino. En cada una de nuestras lecciones, damos una serie de afirmaciones fundamentales y también en esta ocasión. La primera de estas afirmaciones o tesis es la siguiente. Tomás, hijo de los condes de Aquino, lleva una vida sencilla y profunda, dedicada a la oración y el silencio, el estudio y la enseñanza. Si nos hubiéramos encontrado con este hombre allá en el siglo XIII cuando él vivió, ¿qué veríamos en él? ¿Cómo era este teólogo y modelo de teólogos? Nació hacia el año 1225 y murió en 1274. Italiano de nacimiento, nació cerca de Roca Seca, hijo de los condes de Aquino, como hemos dicho, y desde temprana edad mostró dos cosas, una tremenda capacidad intelectual y una profunda y sincera piedad. Su temperamento podríamos decir más introvertido que extrovertido. Hombre cálido y bondadoso que sin embargo reservaba mucho sus palabras, en parte por la profundidad de sus reflexiones, estudios, meditaciones y en parte también porque la palabra fue siempre su instrumento precioso de acción. Y lo mismo que un pianista cuidaría sus dedos con tantísima diligencia porque en ellos está toda su actividad, está todo su trabajo, de la misma manera un predicador, un profesor cuida sus palabras porque sabe que aprendiendo a hablar realmente puede realizar, realmente puede llevar a cabo su misión, su tarea y su vocación. Un hombre de silencio y de interioridad, un hombre profundo, San Alberto Magno, que fue contemporáneo de este santo aunque un poco anterior a él, dijo una vez, porque San Alberto fue profesor de Santo Tomás de Aquino, dijo una vez que aunque Tomás pareciera como un buey mudo, buey por su tamaño, mudo por su introversión, dijo, cuando hable, su voz se escuchará en todas partes. Y es cierto, esa especie de profecía se ha cumplido. Encontramos pues a una persona sencilla, profunda, piadosa, una persona que sabe hablar. Vamos a nuestra segunda tesis de hoy. Las dos obras más importantes de Tomás de Aquino son la Suma contra Gentiles y la Suma teológica. En ellas se muestra su gran capacidad de síntesis y su deseo de buscar la verdad allí donde se encuentre. Los tiempos en que vivió Santo Tomás fueron tiempos de gran agitación académica. Tal vez el problema o la situación más fuerte, más compleja que tuvo que abordar Tomás fue el ingreso del pensamiento de Aristóteles en el mundo académico cristiano de la Edad Media. Ya algunos escritos de Aristóteles eran conocidos de tiempo atrás, pero obras tan importantes como la Metafísica o el Estudio sobre el Alma Humana realmente vinieron a ser conocidos y difundidos en este siglo XIII, en el siglo de Tomás. Y la situación era tensa y compleja porque algunos querían utilizar Aristóteles, utilizar los escritos de Aristóteles para enseñar cosas que eran contrarias a la fe. Como reacción, otros, los creyentes, veían en Aristóteles solamente un peligro y aunque fuera un hombre tan inteligente, miraban la inteligencia aristotélica casi como si fuera algo satánico, algo demoníaco. Entonces había como una polarización. Algunos que toman la inteligencia humana para enseñar cosas contrarias a la fe y otros que quieren defender la fe pero manteniéndola lejos del pensamiento. Tomás hizo una maravillosa síntesis. Y nuestra tercera y última tesis para Tomás. Pensar no es opuesto a creer, ni creer es contrario a pensar. El pensamiento incluso protege a la fe porque la purifica y la ayuda a expresarse. Tomás de Aquino con su pureza de vida. Tomás de Aquino con la profundidad de su enseñanza y la sinceridad de su oración. Tomás de Aquino con sus largos años dedicados a servir a la iglesia de corazón. Tomás es una verdadera referencia de lo que significa hacer teología. Pidamos a la Santa Virgen María que inspire en nosotros estos mismos sentimientos de devoción y de búsqueda ardiente de la verdad en honor de Cristo Jesús.